Doctora María Cristiana Arteaga Rosales Desde el Auditorio del Estado Mayor General Carlos Arguello Echeverría, la Escuela de Medicina Teniente Coronel y el Doctor Sergio Martínez Ordóñez de la Facultad de Ciencias Médicas de Nicaragua, realizaron la treceava graduación de Doctora en Medicina y Cirugía Mayor y Doctor Isaac Dávila Mendoza y Memoria, en donde se graduaron 30 médicos. Doctora María Alejandra Carcera Cuadra Agradezco haber sido designado por el alto mando del Ejército de Nicaragua y de manera especial al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, para pronunciar las palabras de apertura de la décima tercera graduación de Doctora en Medicina y Cirugía de la Escuela de Medicina Teniente Coronel y Doctor Sergio Martínez Ordóñez. Dedicamos esta graduación al Mayor y Doctor Isaac Dávila Mendoza y Memoria por su legado y ejemplo claro de humildad, de trabajo y superación. Resumiré brevemente el largo y difícil camino que han transitado los bachilleres que hoy se gradúan para lograr este primer perdaño de su carrera. Cursaron y aprobaron los tres años básicos de la carrera, preparatorio y necesario para su formación clínica. Se incorporaron a realizar prácticas desde el primer año en el servicio de emergencia del Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaño. Cursaron y aprobaron las asignaturas correspondientes del área clínica de cuarto y quinto año, durante los cuales realizaban un turno nocturno por semana. Para Noticias 12, Gloria Campos.